Tras enseñaros la baraja de la condesa, he dicho, tío, el rey bárbaro ha sido cambiado también. ¿Podemos hacer algo con él? Y es que me he montado este prototipo de mazo clan con realeza, con no muertos y con arqueros. No estoy muy seguro de los arqueros, sabéis que la princesa no está mal, pero no... Depende de la baraja y contra la condesa puede que no tenga mucho que hacer. Aún así, vamos a probarla y vemos. Bueno, empezamos una primera ronda bastante curiosa, la verdad sea dicha, contra una Shell Maiden, esto me gusta. Y vamos a probarlo de curarlo con un porquito, me parece, o con la super... Vamos a probar esta de aquí y vamos a esperar a ver lo que hace él. Vamos a ver qué tal funciona la primera mejora que todavía no la he probado, he estado jugando con la última y él no hace nada. Ok, vale, claro, nuestro personaje no, vale. Y ahora debería empezar a curarse. Ah, se cura de golpe, mira, pum, uh, eso está, está guapens, está bastante guapens, hay que decirlo. Ahora cuando empiece la velocidad, mira, pum, 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 yo, se cura bien. Parece que no, pero sí que se cura, sí que se cura, oh my fucking god. A ver, si él está jugando la Shell Maiden de arquera, deberíamos ir nosotros primero con la arquera, creo yo. Entonces voy a jugar esto y voy a jugar esto. Lo voy a dejar con clan y arqueros. Y después ya si eso meto a la guerrera curandera, porque además su arquera, si la está jugando, puede meter anticuración antes de tiempo. A ver, ¿qué juega él? Oh, juegan... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Esto es nuevo, mordisquitos. Vale, puede que juegue también el Ixir, cuidadito aquí. A ver si la arquera... Buah, la arquera la verdad que no le ha dado tiempo a jugar la habilidad. Esto va a ser muy interesante, esta partida me llama mucho la atención. Vale, no muertos, que también lo jugamos. Así que nos va a tocar jugar al mismo juego. Cuidado con mordisquito, porque mordisquito, la verdad que se bufa muy rápido. Vamos a jugar esto por aquí. Tenemos tres clanes. Necesito a la brujita para ser el cuarto clan. La ponemos por acá. Y creo que no voy a gastar más el Ixir todavía, aunque pueda jugar al... No me va a salir... Ay, no lo puedo jugar, pero me vendría muy bien. Voy a jugar la de invocar más esqueletos, eso sí es cierto. Por lo que pueda ocurrir. Aunque, bueno, acabo de caer que este puede ser un tema. Este puede ser un señor tema. Vale, la guerrera curandera aquí, que nos va a dar amor. Perfecto. Vamos jugando a ver si la princesa puede jugarlo. Princesita, princesita, eso es. Vale, lo ha jugado todo al mismo sitio. Lo bueno es que la princesa ha cambiado de destino de guerra. Vamos, princesita, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Perfecto. Y nos llevamos esta rondita también. Madre mía, no, 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 no. Oye, no sé lo que está jugando el rival porque no ha hecho nada más que mejorar las cosas. Ahora me saldrá con una sorpresa, seguro. No quiero jugar al fantasma real, creo, todavía, ¿eh? O sí. Es que jugarlo me puede dar ventaja. Y lo quiero jugar aquí. No quiero volver al rey invisible. O no lo quiero jugar todavía, tío. Creo que no, que quiero mejorar la princesa, si es que me sale. Princesa, ¿tú vas a infligir más daño o no? Súper anti quemadura. Anti quemadura. Anticoración y quemadura. Y él juega leñador. Wow, estoy flipping. Ha mejorado el mordisquitos al máximo. Es decir, cero jokes aquí. Vale, tenemos doble curación, que eso es importante. Vamos, haz lo tuyo. Wow, el mordisquito no ha sufrido nada de daño. Cuidado aquí, que se vienen problemas. Madre mía. Madre mía. No ha sufrido nada de daño. Wow, el mordisquitos. Vamos. Dios, esto está siendo la partida. La partida le... Madre mía, mordisquitos. Madre mía, mordisquitos. Y no nos ha salido. Y no nos ha salido. Cuidado. Él ya ha jugado. Uno, dos, tres, cuatro. Todavía le falta una por jugar. Yo voy a jugar esto aquí. Y voy a jugar esto acá. Si no juega un montapuercos ahora. O un pescador en primera fila. Puede que lo pase regular. Puede que lo pase bastante regular, la verdad. Pero bueno, este fantasma real puede que nos dé el bufito de lo que nos falta. La verdad. Y la princesa que puede aguantar menos uno de daño. Un príncipe. Vamos princesa, aguanta. Tú sí que sabes aguantar. Haz lo que tú sabes. Vamos princesa. Increíble. No ha lanzado la ulti. No lanzó la ulti. Pinta regular para nosotros. El mordisquito que se pone bien fuerte. Madre mía. Me parece que no. Me parece que no. Impresionante con esa baraja que me ha jugado el rival con mordisquito. Voy a dejar la partida porque ha estado guapísima. Vale. Por supuestísimo sabíamos que en segunda ronda íbamos a ir contra una condesa. Cosa que no me agrada. No me hace feliz, amigos míos. No me hace feliz. Y no me ha salido el héroe. No me ha salido el héroe. Tenemos un problema, ¿vale? La bruja aquí, si le mete la segunda mejora a la condesa, no la podemos jugar. Porque se vuelve inmortal la condesa como nadie. Se vuelve que dice, pero ¿a qué estás jugando más, Kina? ¿A qué estás jugando tú? Y el problema es que aquí la amiga mete anticuración. Es decir, se cura y mete anticuración. Entonces, tenemos ligeros problemas. Porque ni la primera ni la última nos sirve. Puede que el rey bárbaro no esté tan en el meta como nos gustaría. Este se iba por último, ¿verdad? Ah, por el enemigo más débil. El enemigo más débil. Vamos, a ver. Esto... Tengo un problema. Esto es un problema. Lo digo cero de bromas. Y lo voy a meter aquí. Vamos a hacer... Tenemos clan arqueros y real. A ver cómo hace esto nuestro amigo. Esto tiene 18 de vida y esto tiene 14. Vale, perfecto. Se va por la más débil. Vamos, mete la ulti. Mete la ulti antes de que tal. Ok. No sé si ha servido de algo. Pero ahí se han entretenido, la verdad. Se han entretenido, se lo han pasado bien. Buah, es que lo de intangible, lo culo de intangible es una locura. Mira el rey bárbaro. Está diciendo... Hola. ¿Qué tal? Me llamo Manuel. Me gusta jugar. Ahora estaba pensando... Le meto la mejora de 4. Pero claro, te tengo que decir... Que de eso... Na y tan na. Como se suele decir por aquí. No le ha metido la mejora, tío. Es que me jode meter bruja aquí. Pero la voy a tener que meter. Porque además es un poquito más débil. Voy a meter esto así. Tenemos todo al completo. Es decir, tiene que funcionar. Elixir. ¿Y le mete cuál? La del alarde. Justo ahora, tío. No. Bueno, aquí se va la partida. Que sepáis. Mira, pum. Pum. ¿Vale? ¿Qué pasa? Sí. No, no. Da igual. Es que mira. Pum. Ya tiene 6. Este video. ¡Pum! Madre mía. Madre mía. La única ronda que vamos a ganar. Tiene un buffo de 11. Tiene un buffo de 11. Esto es infumable. Ahora él tiene 12 delixir. Nada. Me he quedado un poco ahí haciendo el baillo porque he dicho, a lo mejor, a lo mejor teníamos una oportunidad de ganar, ¿sabes? Pero en el fondo, en el fondo no. Madre mía. Esqueleto gigante, chaval. Madre mía. Es que sería increíble, Remo. Que lo ha esquivado, loco. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me hagas tener esperanza, ¿eh? No me hagas tener esperanza de que Rey Bárbaro vuelva al meta porque yo me echaría a llorar. Yo lloraría, la verdad. Lloraría porque diría, tío, esto es muy bonito, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Le podemos meter, yo qué sé, que invoque esto, ¿sabes? Y que esto le dé a esto. Porque si ya tiene el alarde al máximo, un esqueleto más que otro, se va a llevar a todos. Sería increíble. ¡Se lleva a todos! Se va a por el más débil. Vale, la ulti de la princesa que va a hacer algo. ¿Que hemos ganado? ¿He descubierto la anticondesa o cómo funciona esto? No había fe. No había fe. Revancha, puede que sea. Puede, solo puede. Amigos míos, no os confiéis. Porque la Seed Maiden es dolor y sufrimiento. Y he jugado al Fantasma Real por el hecho de que es una buena unidad delantera. Y nos juega una princesa. Ok. Vale. Me parece correcto. Me parece fascinante. Puede que se la lleve ella por la defensa que nos va a meter ahora. Fácil, sencilla y para toda la familia. Aquí la bruja sí es muy importante porque es la única unidad que puede medio entretener a la princesa. Esto es un tema, ¿eh? Ha empezado con princesa en turno 1. Cosa que no me hubiese esperado en la vida. Madre mía, vamos a jugar una aunque sea. Esto lo vamos a jugar aquí. Es un tema. Tenemos que sacar princesa nosotros. Es mi pregunta. Vamos a jugar esto aquí. Y necesito una arquerita. Y esperamos. La verdad que su unidad es... Madre mía, la defiende con una peca directa. Esqueleto gigante se centra en defenderla a muerte. No hay... Bueno. Ese esqueleto gigante que se ha puesto traviesote. Bueno, que casi mata a nuestra arquera. No me ha gustado eso. Vale. Mata ahí. A ver lo que ocurre. Uh, cerquita. Estuvo cerquita. Estuvo cerquita. Estuvo bien cerquita. Bien. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Se han defendido bien. Se han defendido bastante bien. Princesa. Puede que sea su momento. Puede ser su momento. Pero yo creo que no. Todavía no. Prefiero... Madre mía. Esto puede ser clave aquí. La verdad sea dicha. Y no me ha salido la otra arquera. Así que dos delixir para después. Y a ver que juega él. Madre mía. Ah, el rival viene fuertísimo. Mira, estoy así. Cantando. Bola de dragón seta. Ahí viene Songo Ani. Bola de dragón seta. Él va a vencer el mal. Y nos ha ganado. Nos ha ganado. Muy bien ganado, la verdad. Entonces ha dicho. Ok. Y última ronda. Que hay que jugar la épica Papus. Ahora, él va a jugar. Va a cambiar el... El muñecote. Eso está claro. Nosotros vamos a jugar esto por aquí. Y necesito como última otra bruja. Que no nos ha salido. No me puedo creer que no nos haya salido otra bruja. ¡Oh, Dios mío! Bueno, espérate. ¿Puedo cambiar esto? A tiempo. Aquí. Fíjate en la jugada. Espectacular. Vale, el decoy que lo ha cambiado. Me parece estupendo. Ha mejorado al máximo el decoy. Me ha fascinado esa jugada. Podemos meter la curación. Sacamos cuatro brujitas. Cuatro esqueletitos que diga. Los esqueletitos que han confundido ahí. ¿Ha jugado dos veces la ulti? ¿O yo me he fumado...? Ah, no. Ha sido la nuestra. Ha sido la nuestra. Ha sido la nuestra. Puede ser que sea el momento. Holy moly trollit. Holy moly showly. Holy. Holy. Puede que no haber jugado tres. Nos haya venido hasta bien. Puede. Buah. Se complica. A ver qué tenemos aquí. Un 30%. Son cuatro delixir. Cinco, seis, siete, ocho. Tenemos un problema aquí. Un problema serio. Un problema serio. Vamos a meterle esto. Si necesito que la brujita... Vamos a hacer que los esqueletos inflijan. Añadan lo de un punto de daño por ataque. Y yo me voy a esconder aquí. Es que si pierdo esto. Va a ser la derrota más lamentable de toda mi vida. ¿Sabes? A ver qué. No le ha dado tiempo a sacar esqueletitos. No le ha dado tiempo. Sí, sí. Le ha dado tiempo. No se puede mover. No. No. Bueno. Sí. 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 Oh my God. Hemos hecho la misión. Hemos hecho... Bueno, no hemos hecho la misión. Solo hemos ganado dos. Pero... Pero... Entendéis por qué el Rey Bárbaro no se juega, ¿no? Pues yo me voy a llorar. Rey Bárbaro. Vaya cambios lo han hecho. Esto no me sirve de nada. Yo quiero un bufeo que el Rey Bárbaro vuelva, por favor. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye. Bye.